Ok, ¿qué más pasó? Alguien diría que en la primera tarea, que si usted hace bien, esas cinco tareas le están contribuyendo a la gente que nos prende a la familia. Exacto, o sea que a veces creemos que si hacemos bien las primeras cinco, si hacemos bien la primera lista, con eso estamos salvados. A veces. ¿Cierto? Porque teóricamente si lo hacemos bien, estamos resolviendo los problemas de la empresa, estamos resolviendo los problemas de la familia, del país, de la región, etc. Ahora, habrá que verlo, si eso es verdad o no es verdad. ¿Pero qué otra dificultad tuvo la segunda lista con respecto a la primera? Tenía que ser más descriptiva. ¿Cómo? Tenía que ser más descriptiva, no podría ser como tanto. Tenía que explicar un poco más allá de lo que no va a ser. Ok. Para que estuviera dentro del contexto que se manda el ejercicio. ¿Qué otra cosa les pareció en el segundo aparte del ejercicio? Hay que pensar en el tema más de fondo. Hay que pensar en el tema más de fondo. Nos pone un poquito, como tú decías, abriéndonos el horizonte y a ponernos a mirar un poco macro y a mirar más allá de la función cotidiana que todos desempeñamos. Pero hay una cosa curiosa en todo este ejercicio y es la razón de hacerlo. Y es que sí, todos por allá en el fondo tenemos un pensamiento de que nos importa la región, de que nos importa el país, de que nos importa la empresa, de que nos importa la familia. Pero muchas veces en el día a día esas cosas se nos esconden. Casi que quedamos en el proceso de que hay una reacción en cadena que si nosotros lo hacemos bien en el oficio que tenemos, pues eso va a tener efectos positivos en todos los otros frentes. Pero hay algo muy curioso. Y es que posiblemente llenamos 15, 18 hojas con 15 cosas cada uno, o sea unas 90 cosas, y posiblemente en las 90 líneas que escribimos no aparecieron palabras como crear algo nuevo. No aparecieron palabras como innovación. No aparecieron palabras como desarrollar un nuevo producto. Sino que todo lo que nos apareció, o lo que la mayoría de las veces nos apareció, eran los temas de la cotidianeidad. Y esto nos pasa absolutamente a todos. Y no importa qué grupo uno haga el ejercicio, el resultado es bastante cercano. Porque la cotidianidad nos come, nos absorbe, y nos pone fundamentalmente a resolver chicharrones. Y no a pensar en nuevos chicharrones. No va a pensar en nuevas cosas. Y ese es el tema de todo este seminario. Es cómo hacemos para que en esa cabeza nuestra, de alguna manera, logremos que la idea de innovación empiece a aparecer. ¿Cómo hacemos para que podamos pensar un poquito más todos los días en cosas nuevas? Obvio, todos al final del año, al final del ciclo, al final de los 10 años, al final de la temporada en una empresa, pues identificamos que algo nuevo hicimos. Pero muchas veces ese algo nuevo, como que se dice, se dio, pero no supimos cómo. Como que no tuvimos un proceso ordenado para desarrollar ese algo nuevo. Y observen que hoy, una de las palabras que por todos lados se está circulando, es la palabra innovación. Y hay algo muy curioso. Y es que a todos nosotros, en los distintos escenarios en que nos movemos, la gente nos pide que seamos innovadores. Pero si ustedes se acuerdan, nunca ninguno de nosotros, en general, tomó un curso, tomó un entrenamiento, que estuviera orientado a pensar en innovación, en generación de nuevas ideas, en desarrollo de capacidad creativa, en técnicas creativas, etc. Y por lo tanto, es apenas normal que cuando nos desempeñamos, esas palabras, que para algunas otras personas son normales, para nosotros no lo sé. Quiero que miren un poquito este dato. Es un dato que acaba de salir, no es muy antiguo. Es el reporte de la competitividad global, que se produce cada año. Y ustedes ven que escogí de los 12 pilares que tiene ese reporte, solo escogí dos pilares. Que son los que tienen que ver, de alguna manera, con lo que se llama hoy el ecosistema de innovación. Escogí un pilar, que es dinámica de los negocios, cómo se mueve la actividad empresarial dentro de los países. Y escogí otro pilar, que es capacidad de innovación. Y como ustedes ven, esto va en una escala de 1 a 100. Y escogí unos cuantos países, la mayoría de ellos, pues los países latinoamericanos, y algunos de los países más desarrollados. Y obviamente, como ustedes ven, nuestros indicadores, en el área de innovación, nos colocan en una posición bastante baja. Mientras nosotros clasificamos con 18 puntos, observen que hay países, como Canadá, con 82, o países como Estados Unidos, que está por acá en algún lado, ya no encuentro. El cuarto, la segunda ficha. Aquí, con 100, ¿ya? Y observen bien, ¿qué? Pues podemos decir, que bueno, con Nicaragua, que tiene 10-1, pues estamos muy bien. Pero observen Corea, por donde anda, observen Malasia, por donde anda, y Japón, por donde anda. Y obviamente, vemos que, según estén medidores internacionales, el tema, para nosotros, todavía sigue siendo un tema delicado. ¿Cómo se mide? Ellos han encontrado diversas formas de hacerlo, y yo no te puedo contestar específicamente, ¿cómo lo midieron? Si es patentes, si es PIR, dedicado a investigación, si es número de investigadores, si es publicaciones, si son productos nuevos, ¿cómo combina todo eso? No te puedo contestar en ese momento, porque no conozco exactamente la metodología. Pero observen bien, que lo que esto nos hace, es un llamado de atención, a entender que, en el área genérica de innovación, con todas sus variantes, que ustedes van a ver a lo largo del día, pues no estamos del todo bien. Y que, por lo tanto, este es un área que necesitamos trabajar. El hecho de que nosotros, en estos papelitos, no hayamos puntuado innovación, observen que es normal en Colombia. Es algo cotidiano. No estamos acostumbrados a hacer innovación. En medio de todo, pudiéramos decir que nos gusta lo viejito, nos gusta lo que ya conocemos, nos gusta lo que aprendimos a manejar, nos gustan los conceptos que traemos de mucho tiempo atrás, etcétera, etcétera. Y, en general, pues nos cuesta trabajo enfrentarnos a un nuevo escenario. Lo que vamos a tratar de hacer hoy, es mirar esos nuevos escenarios, para ver cómo podemos enfrentarlos a lo largo del proceso. Entonces, ¿qué queremos? Queremos, a lo largo de este seminario, buscar que todos ustedes empiecen a tener un poco de acercamiento a maneras diferentes de concebir la realidad, para identificar los cambios que están dando, ver qué podemos hacer, y ver cómo podemos hacer esos cambios, con unos procesos asociados al concepto genérico de innovación. Quiero que miren esta frasecita, que de nuevo es un poquito más de reforzamiento a la importancia de la innovación, y es que el señor Porter, que ustedes lo conocen, pues nos dice que dónde es que está la competitividad. Ahora, entonces observen que a veces nosotros en Colombia nos enfrascamos en si la competitividad está en los impuestos, o si la competitividad está en los trámites, o si la competitividad está en la cercanía a mercados, o si la competitividad está en 10.000 variables externas que consideramos de una manera u otra, y que obviamente tienen alguna importancia. Pero observen bien que lo que estos señores nos están empezando a plantear a nosotros es que la competitividad está en la innovación. En la medida en que yo logre efectivamente alterar notablemente las actividades que desarrollo y logro alterarlas en una forma positiva, posiblemente es cuando voy a poder ser mucho más competitivo. Vamos a hablar de muchos casos que ustedes conocen para entender un poquito esta frase. ¿Con qué compite Uber? ¿Será que tiene unos carros que vuelan? Ya los tiene. No, son los mismos carros. ¿Será que consiguió unos choferes que son expertos en noruego y en japonés y en yo no sé qué? No, son los mismos choferes. Pero observen bien cómo llega una empresa de esas y cambia completamente la industria del transporte y nos plantea un modelo diferente de prestar el servicio. Y entonces tenemos la mayor compañía de transporte del mundo que no tiene un vehículo, que no tiene un chofer. Y observen bien que eso es simplemente una innovación. Vamos a dejar que la gente se afilie voluntariamente a nosotros y vamos a proveer un sistema que permita rápidamente conectar al cliente con el chofer, con el taxi, que el taxi le llegue a su sitio, que tenga un poco más de confianza en él. Ya no se puede decir ni que sea más barato o caro. En estos días, ayer o antier que mire la posibilidad de irme de Uber de licencia a mi casa que es bastante cercana, la tarifa era aterradoramente alta. Pero observen bien que es un sistema que entró y revolucionó el sistema. ¿Qué les ha tocado hacer a todas las otras compañías de taxis? Pues empezar a ver cómo brindan facilidades equivalentes. Empezar a ver cómo desarrollan plataformas equivalentes. Entonces fíjense que una industria que estuvo por mucho tiempo estacionaria, quieta, sin moverse, donde había toda una serie de problemas, alguien viene y altera completamente esa industria a través de unos procesos innovativos, aparentemente sencillos, aparentemente no muy sofisticados, no hubo salto del electrón de un nivel al otro, cosas por el estilo. ¿Sí? Pero cambió completamente la industria. Y así tenemos 70 mil empresas o 70 mil condiciones completamente diferentes que van dando la vuelta de una manera u otra. Otros estudios que están haciendo a nivel mundial, como el Global Entrepreneur Chief Monitor, que es un estudio que se viene haciendo desde el año 99 y que cubre normalmente unos 60, 70 países del mundo cada año, ha llegado a otros tipos de conclusiones a través de sus estudios y de hacer correlaciones indudablemente y análisis económicos medio sofisticados sobre diversas variables. ¿Y qué es lo que esos estudios nos empiezan a decir? Que hay unas fuerzas adicionales a la economía que son las que mueven las economías y que esas fuerzas adicionales como ustedes ven están referidas aquí a dos variables que vamos a mencionar bastante y que tienen que ver con el espíritu empresarial y con la innovación. Y básicamente lo que esto nos va a decir es de nuevo cambia su paradigma. Ustedes recuerdan que posiblemente cuando algunos de nosotros éramos alumnos pues el paradigma del desarrollo estaba fundamentalmente en lo que se llamaba la economía de los recursos y era que si uno tenía recursos naturales pues uno podía ser sujeto de desarrollo. algunos de nosotros nos tocó tomar algún curso de economía cuando éramos estudiantes y ustedes recuerdan que nos decían que los factores de producción y desarrollo eran tres tierra, capital y mano de obra y entonces pues uno decía un millón de kilómetros cuadrados pues estamos hechos alguna platica teníamos y 20 o 30 millones de habitantes que éramos en ese entonces pues también teníamos gente pero el desarrollo no aparece. y que es lo que se ha visto a lo largo de los últimos años que muchas veces inclusive el desarrollo acelerado se ha dado en países que no eran rincos en recursos naturales sino países que generaron una estrategia y una estructura de desarrollo bastante diferente. De manera que todas estas frases que les estoy mostrando aquí son simplemente refuerzos a la relevancia que empiezan a tener los temas del espíritu empresarial y de la innovación en el desarrollo de las sociedades en el desarrollo de la comunidad. Y volvemos entonces al ejercicio de ahora rato ¿qué quiero, qué tengo yo que hacer en mi trabajo? Si en realidad quiero como decía el ejercicio que mi país esté mejor que mi empresa esté mejor que yo esté mejor y que mi familia esté mejor observen que voy a tener que incluir en mis labores alguna orientación y alguna actividad muy específica referida a los temas de innovación a los temas del espíritu empresarial. Esta frase fue lanzada por este profesor que era un profesor de una universidad muy conocida en los Estados Unidos que llamaba Hudson College y fue también profesor de Harvard algunos años en que este hombre se atreve como ustedes ven a plantear que estamos viviendo una revolución más fuerte que la revolución industrial y observen que esta es una frase atrevida porque obviamente todos sabemos la relevancia y la trascendencia que tuvo en la historia humana la revolución industrial pero más allá de si es más grande o menos grande lo que es muy interesante en esta frase de este profesor es que plantea que toda la revolución y todo el desarrollo vuelve a un sitio muy particular y es a las características de los seres humanos y que ya el desarrollo no va a estar solo basado en el hecho de tener una máquina o no tenerla sino que el desarrollo va a estar muy basado en la actitud que las personas tengan y en la orientación que las personas tengan fundamentalmente en todo lo que tiene que ver de nuevo con el espíritu empresarial y la creatividad humana y que esa chispa esa capacidad de ser creativo de ser innovador de generar nuevas cosas de tener nuevos conceptos es lo que va a definir la velocidad del progreso que nuestros países nuestras regiones nuestras empresas puedan tener y que por lo tanto tenemos que apuntarnos un poco más a mirar esas variables y a ver qué hacemos para poder desarrollar ese espíritu empresarial qué hacemos para desarrollar esa creatividad esa innovación y cómo hacemos para poner eso todos los días en juego y todos los días en práctica hace un par de años el Banco Mundial sacó estos enunciados que ustedes están leyendo allí y simplemente estos enunciados como ustedes ven vienen a reforzar lo que hemos venido diciendo observen que ya no aparece el Banco Mundial en su postura tradicional de plantear una serie de medidas macroeconómicas y no es que ya no sean importantes claro que son importantes observen que ya no aparece el Banco Mundial diciendo qué hay que hacer con la devaluación o con la inflación o con la política tributaria o con esto o lo otro observen bien como el Banco Mundial también empieza su enunciado con estas con estas palabritas y nos dice miren ahí está la base de nuevo de las economías competitivas y dinámicas aquellos países que lo hagan más fuerte esta dinámica y que logren asimilar más rápidamente estos conceptos pues tendrán desarrollos más acelerados podrán salir más rápido de la pobreza aquellas empresas que se logren sembrar dentro de ellas ese espíritu empresarial y esa innovación pues van a tener crecimiento prosperidad empleo formal mejoras salariales la manera de resolver los problemas también la asocian a eso y observen pues que nos vinculan estos elementos a todo lo que tiene que ver con la productividad y el desarrollo o sea que quiero mostrarles con todas estas frasecitas que de distintas vertientes nos está llegando un mensaje muy claro todos los días y es que hay otras circunstancias hay otros factores que son fundamentales en la búsqueda del desarrollo en el logro de las metas que podamos tener como personas como empresas como país y que esas otras variables empiezan a estar asociadas a unos elementos un poquito que pudiéramos llamar de software un poquito de elementos blandos de competencias blandas como se ha llamado ahora último que tradicionalmente no las hemos tenido en cuenta en los procesos bien sea de formación dentro del sistema educativo y aún tampoco lo hemos tenido en cuenta en los procesos de formación dentro de las empresas ok pero miremos esto un poquito más ya en el cómo se puede hacer este modelo gráfico es adaptado de nuevo el estudio de Global Interpronecho y Monitor y básicamente lo que él nos dice es que si nosotros queremos tener lo que todos queremos buenos indicadores en el desarrollo social y económico buenas condiciones de vida para nuestros ciudadanos bienestar seguridad paz progreso etcétera etcétera por lo que este modelo dice vean señores esto no se logra gratis eso usted tiene que poder acompañarlo para que eso se dé tiene que ver una causa que le impulse y esa causa que le impulse es la dinámica empresarial la actividad que en realidad la zona de producción del país esté haciendo en términos de dinámica empresarial y que nos dice este modelo tan simple donde dice miren esa dinámica empresarial si es positiva indudablemente esto va a ser positivo si esto es negativo indudablemente esto va a ser negativo y los ejemplos pues los tenemos en la vecindad ¿cierto? hay países vecinos nuestros que han tenido en los últimos años alta dinámica empresarial y han tenido altos crecimientos ¿cierto? caso típico Chile o caso típico de lo que está pasando con Panamá y tenemos también países vecinos nuestros que han tenido dinámicas empresariales bastante negativas y que su desarrollo económico también ha sido bastante negativo como el caso propio de Venezuela o sea en que a Venezuela no le han quitado la parte fundamental de su riqueza que es su petróleo sino que por distintas circunstancias que no vamos a discutir aquí de alguna manera toda su dinámica empresarial se apagó ¿ya? y al apagarse esa dinámica empresarial indudablemente pues vienen los otros problemas que todos conocemos que han pasado allá pero ¿cómo se estimula la dinámica empresarial? la dinámica empresarial se estimula o se define por la diferencia que existe entre el valor que agregamos a la economía y el valor que perdimos o sea un balance de materia tradicional ¿cierto? vemos lo que entra vemos lo que sale y sabemos que se pierde entonces aquí lo que tenemos que mirar es usar el mismo concepto y preguntarnos ¿cómo generamos valor? ¿qué se necesita hacer para generar valor en cualquier organización sea con ánimo de lucro o sea sin ánimo de lucro sea en el sector manufacturero o sea en el sector agrícola sea en el sector extractivo o sea en el sector más primario que pueda haber no importa en qué sector ¿de dónde van a venir los valores generales? van a venir de la capacidad que tengamos de producir crecimiento si nosotros logramos que nuestra empresa crezca indudablemente eso añade valor a la economía va a venir del hecho de que nosotros encontremos nuevos mercados que hagamos expansiones de mercado el gobierno nacional observen ha hecho un gran esfuerzo alguna gente lo ve bueno alguna gente lo ve malo para ampliar los mercados colombianos y hemos firmado todos los tratados de libre comercio que todos conocemos pero aparentemente no hemos podido aprovechar adecuadamente esos canales aparentemente dicen algunos el canal ha jugado es al revés les facilitamos a los otros la entrada aquí y la facilidad que nos dieron a nosotros para ir allá como que no la hemos usado porque no hemos tenido una orientación de estar permanentemente pensando en ampliación de mercados cuando uno mira de nuevo los países que han tenido desarrollo acelerado en los últimos años observa que todos esos países la preocupación central fue vender fuera pues tenemos el caso extremo de China que lo que le interesa es vender afuera y ha estado por 35 años dedicado simplemente a encontrar formas de vender y vender afuera que lo que sea en que condiciones a las que usted necesite ya y observen bien que esa dinámica les ha producido a ellos unos crecimientos económicos muy significativos a lo largo de los últimos años o cojan el caso Corea o cojan el caso hace unos años hace ya un poco de año Japón o cojan el caso de los gringos observen bien que hay toda una dinámica muy fuerte hacia buscar nuevos mercados y no quedarse encerrados en los mercados tradicionales y observen la tercera la tercera es innovación como le llevo a la gente un producto distinto un producto diferente como le llevo un servicio diferente como le proveo facilidades distintas que paso por ejemplo por mirar un caso con toda la industria del turismo cual es la diferencia hacer turismo hoy hacer turismo hace 5 10 20 años si uno pretendía hacer un viaje como lo tenía que hacer hace 15 o 20 años tenía que hacer una agencia de viajes y había unos señores con un libro gordo donde estaban las rutas los hoteles y entonces uno tenía que ponerse en manos de ese personaje ¿qué nos pasa hoy? todos entramos a internet y miramos el tiquete por skyscraper o por la calle o vayamos por chico o por cualquier cosa y todos escribimos a la agencia de viajes del país donde vamos para ver como nos provee un tour allá directamente y observen que los que son más hábiles inclusive pues van con un aparatito de estos que les sirva de guía y que les vaya diciendo esa catedral es del siglo 14 y se inició el siglo 14 y terminó el siglo 17 y aquí está toda la historia los que saben hacer esas cosas y observen que ya de pronto uno no contrata guías sino que con esto va a ser el mapa de la ciudad y le indican por dónde es que uno tiene que andar entonces observen que esa es una industria que ha cambiado radicalmente y que va a seguir cambiando donde cada día va a haber un contacto más directo del usuario con el proveedor de servicio y este intermediario que estaba aquí va a empezar a perder vuelo o va a tener que inventarse otra manera de hacer negocios pero eso que pasó allí está pasando en 10 mil sitios miren lo que está pasando con la industria automotriz todos lo sabemos ¿hacia dónde vamos? hacia un carro que primero no usa los combustibles tradicionales hacia un carro que no necesita este chofer hacia un carro que yo no lo tenga que comprar sino que está allí a la fuerita y yo voy y lo cojo y lo alquilo por 20 minutos o por una hora si tengo que venir del sur al truco de ejecutivos pero observen bien que eso de nuevo cambiará completamente la estructura de esa industria y observen que en la medida en que va a cambiar la estructura de esa industria va a producir unos efectos muy curiosos hay estudios en Estados Unidos hoy que dicen que si el carro autónomo logra penetrar a la velocidad que ha penetrado por ejemplo internet o las redes sociales para el 2050 se habrá perdido el 25% de los empleos de Estados Unidos de hoy porque ese es más o menos el tamaño de la gente que de alguna manera hace su vida manejándose conduciendo un vehículo y observen que la sociedad tendrá que encontrar dónde y cómo va a ocupar a ese 25% porque ya no los podrá ocupar indudablemente como personas que manejan el carro de manera que eso de la innovación que lo vamos a estar mencionando en muchas facetas hoy está pasando por todos los lados y es una de las fuentes indudablemente de añadir valor y de proveer valor otro caso curioso miren lo que están haciendo los países árabes los países árabes eran países que como todos sabemos tenían grandes reservas petroleras y obviamente por las reservas petroleras les entraban toneladas de toneladas de dólares y todo parecía indicar que esos países iban a vivir per sécula seculorum del petróleo y en que están hoy que están haciendo los países árabes o muchos de ellos invirtiendo en otros países invirtiendo en otros países que más Arabia ya decidió vender aram está construyendo sitios turísticos para que el dinero entre de otras formas y grandes ciudades y grandes complejos financieros y grandes complejos comerciales y grandes aeropuertos y observen que hoy lo que están haciendo es sembrando el petróleo para vivir los próximos 100 años de una infraestructura completamente diferente entonces tenemos islas artificiales hoteles fabulosos aeropuertos extraordinarios aerolíneas extraordinarias mercados financieros etcétera etcétera y todo eso que es es encontrarle una zona innovadora a la economía si aquí está el petróleo y ahí hay petróleo para mucho rato dicen ellos y eso lo vamos a seguir sacando pero vamos poniendo acá el nuevo actividad lo nuevo lo que nos va a dar vida en el futuro y lo que nos va a dar bienestar en el futuro y obviamente hay otro tema fundamental y es el tema de nacimientos podríamos hablar también de innovación en el individuo cada que nos toca reinventarnos por todo este movimiento global que existe claro fíjate que todos nosotros cada día tenemos que pensar distinto cada día nos encontramos a un mundo diferente a unas concepciones diferentes cosas tan simples como lo que pasa con los muchachos algunos de ustedes de pronto no circulan mucho por las universidades ya pero los que circulan por las universidades nos aterra el placer gigante que los muchachos de hoy tienen de acostarse en el piso entonces usted pasa por cualquier pasillo de cualquier universidad y están los muchachos acostados en el piso y el uno con la otra o el uno con el uno o la otra con la otra ¿sí? medio ahí contemplándose o simplemente durmiendo o simplemente trabajando en el piso yo me dice pero cuál es si hay donde sentarse y pues si tienen ganas de dormir pero cómo así que durmiendo a las 10 de la mañana y fíjense que toda la estructura social de los jóvenes de hoy es completamente diferente a la estructura social que nosotros tuvimos y a todos nos va a tocar acostumbrando a ciertas estructuras sociales que en su momento eran completamente inaceptables en el trabajo uno hoy dice cómo hacía yo para trabajar cuando este aparato no existía cómo hacía yo para trabajar cuando no había internet cuando no había esa otra porquería del whatsapp ¿ya? cómo hacía uno para trabajar observen que nos cambiaron la forma de trabajar ¿ya? hoy uno llega a la oficina y la red está caída y dice ¿qué me pongo a hacer? ándeme para la casa ¿ya? pues no tengo computadora me tengo que ir para la casa entonces lo que tú dices es completamente válido el problema es que muchas veces las innovaciones no llegan y no nos damos cuenta casi que nos la imponen y casi que nosotros no las direccionamos pero la innovación está llegando permanentemente por todos los lados en que nosotros nos movemos y el problema como vamos a ver es que si yo no innovo me muero alguien ocupa mi lugar alguien toma ese lugar entonces la innovación no es solo un fenómeno de empresa es un fenómeno de persona porque es la persona la que produce la innovación la empresa no produce innovación la producen las personas que están dentro de esa organización entonces tenemos que tener claro que el primer afectado por la innovación tiene que ser nosotras